No vaya a salir con mala palabra Vamos morado La van a revisar Es que la toca Concentrémonos ahí, Junior Vamos a encargar tarjeta Yasmín Yasmín Vamos a encargar tarjeta Por eso han hecho el cuadrito A marcar No hagas eso Siempre te va a pegar Atrás, atrás, atrás Gracias ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Uh! ¡Vas a pasar el gol! ¡Vas a pasar el gol! ¡Está empezó a cerquidilla! ¡Seguís a las fiestas! ¡Atrás, atrás! ¡Venga, mira! ¡Va a pasar el árbol! ¡Vamos! Más cerca de ella, mi aplauso, no me da mucho chance. Ahí está bien, ahí nomás. Ahí está la Evelyn. ¡Hala! Tranquila, tranquila, vamos. Botala esa, que está ligerito, cabe. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Nos podamos. ¿Por qué? Es que te emociones. ¡Eso debe todo o bien! ¡Oh, no, no, no! ¡Ohhh! ¡Qué bárbaro! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Yupá! ¡Así se hace! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Ya se la fuera! ¡Y látese la fuera! ¡Que pecan, sal, no van a terminar! La distancia La distancia Pasando todos los saltos ¡Luper, cáridos! ¡Muy, Anami! ¡Cambiala! ¡Cambiala! Ahí se lo caga Ahí se lo cago ¡Ajá, cabrón! ¡Vamos, le hará! ¡Tenela, tenela! ¡Sáquenla, ya mí! ¡Tocá, tocá! ¡Pégale! ¡Arriba! ¡Niño, Flor, pégale, hombre! ¡Jale, si estás sola! ¡Es que yo juego allá! ¡A la puta, ahora está jugando aquí! ¡Pero a vos, a mí que me saquen otras cosas! ¡Jale! ¡Jale! ¡Seguí! ¡Ahora la ya pise de abajo, ser ligero! ¡Ahora la ya pise de abajo, ser ligero! ¡Jale! ¡Marcá, marcá, presta, presta, no presta, no se va a ir solo! ¡El balón, niña Flor, vea el balón! No se va a ir solo, niña Flor, aguártese un poco, ahí se marca. ¡Abrate, abrase! ¡Ustedes miran dos están al mismo lado! ¡Vivo, Lupe, vivo, Lupe! ¡Vivo, Lupe! ¡Aca, po! ¡Ale, hijo! ¡Pedí la distancia, no se va a romper, Lupe! ¡Muelve! ¡Vivo, Lupe! ¡Busca tu marca, buscala! ¡Usted pase! ¡Málala! ¿Sí? ¡Sí! ¡Tiro, tiro! ¡Llevate! ¡Llévate! ¡Lle! ¡Lle! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Las dos están aquí, el... ¡Las dos! ¡Ahorita no son nada a mí y ustedes! ¡Yo le puedo gritar a las otras! ¡Sóquen, niña Flor! ¡Uuuh! ¡Cúren, niña Flor! ¡Uuuuh! ¡Muy, bien! 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 ¡Sobrá! ¡Ahí está! ¡Muy, chiquete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya estás igual que Adelotti entre la suerte! ¡Una! ¿Tienes tanta hija? ¡Tenías para pensar! ¡Marca! ¡No regresarás! ¡Marca! ¡Eso! ¡Ven! ¡Marca! ¡A marcar! ¡Vamos Luque! ¡Vamos Luque! ¡Venga traela mami! ¡Si usted no la va a alcanzar! ¡Va perdiendo! ¡Que va! ¡Lleva! ¡Que va! ¡Lleva! ¡Párate! ¡Date vuelta! ¡Marío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate Nia Flor! ¡Viva Nia Flor! ¡Viva Laria Luque! ¡Viva Laria! ¡No se... Díese como esta parada! ¡Mira! ¡Tanela! ¡Tanela! ¡Buenas! ¡Baje! ¡Baje! ¡Viva Nia Flor! ¡Nia Flor! ¡Segura! El J6 que tiene ahí está en la mesa, ahí va a llegar Pati y te va a bajar el dinero. Buena, buena, buena. Se va a confiar por el tamaño, vean que no le va a echar. Marca, el balón. Llova le pone más emoción la aficionada. Sí, ve, le pone más. Y ahí está grabada, cortada. Marca las pobres. ¡Eso, Junior! Otro pues. Ahora se deja. ¡Mate! ¡Mate! ¡Échale el cuerpo! ¡Échoselo! ¡Échoselo! ¡Que manda las tortillas de cambiada, si no ganan! ¿Dónde fue? ¡Vamos, vamos! ¡Dejá, gente! ¡Dejá, gente! ¡No, pero es cirque! ¡Ya sacó! ¡Ya salió, ya salió! ¡Mia Flor, tranquila! ¡Ya le quiero mandar a tres manos! ¿A dónde ven, hombre? ¡Van las tres! ¡No, aquí no! ¡Mia Flor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Páganlo en serio! ¡Páganlo en serio! ¡Tenemos agua! ¡Vamos! ¿Un fardo quieren aquí? ¡Va pues! ¡Va pues! ¡Va pues! ¡Atráeme! ¡No, pero si tenés! ¡Mami, jala! ¡Vos jodés! ¡Cuándo la tengas! ¡No la reventé! ¡Pénsalo! ¡Un poquito! ¡Atráeme! ¡Atráeme! ¡Va! ¿Y cuánto vale? ¡Va pues! ¡Va pues! ¡Va pues! ¿Qué onda? ¡Cámbiala! ¡Párala! ¡Párala! ¡Va pues! ¡La cambia a la derecha! ¡Porque la surda no tiene derecha! ¡Párala! ¡Párala! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡1.25 algo! ¿Dónde está fuera? ¿Dónde está la casa? ¡Ahí abajo! No está Chichiva porque él le hubiera ido a tres veces ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Vaya! 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 ¡Marquen niños! ¡Vaya! ¡Aquí ve! ¡Ahí en la casa! ¡Tiene! ¡En vergo que tiene! ¿No? ¡Vaya! ¡Sí! ¡Anda! ¡Yuuuh! ¡Vaya! ¡Métase! ¡Métase en medio! ¡Métase en medio! ¡Sobre! ¡Uhh! ¡Ale, tía Flor! ¡Sácala! ¡Que quita la puerta! ¡Ale, tía Flor! ¡Sala, mérgale, tía Flor! ¡Ale, tía Flor! ¡Ale, tía Flor! El otro sábado va a estar peor, va a estar cerrado eso, dicen. ¡Vamos! En ese cuadro van a cerrar ahí, la van a tener enjaulada. ¡Ale, tía Flor! ¡Vásela, vásela! Ahí está el tubo, ve. ¡Ay, a quién me va! Lo van a hacer. ¡Ale, tía Flor! ¡Reventá a la hija! Cuando la tengas ahí. ¡Enjaulada! ¡Vásela, tía Flor! ¡Vásela, tía Flor! ¡Aquí! ¡Férgulo son! ¿Qué pasó, ayer? ¡Me estamos! ¡Cantamos! ¡Se fijó como pusieron un aliancista, los toditos ayer, va. ¡Tres tía! ¡Márgala! ¡Sí, cabal! ¡Vaya, jale! ¡Jale! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sobre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El balón, mía flora! ¡El balón! ¡Adiós! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos Alejandra! ¡Ahí la tierra! ¡Súya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El balón! El balón, miña Flor, el balón, tópela, tópela, no retroceda. El balón, miña Flor, el balón. El balón, miña Flor, el balón, tópela, no retroceda. El balón, miña Flor, el balón. El balón, miña Flor, el balón, tópela, no retroceda. El balón, miña Flor, el balón, tópela, no retroceda. El balón, miña Flor, el balón, tópela, no retroceda. El balón, miña Flor, el balón, tópela, no retroceda. El balón, miña Flor, el balón, tópela, no retroceda. 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 Ahí está, ahí está, ya ve, 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 ya ve. Que no salga, niña Flor No es que de parada, niña Flor Usted es a casa para otra El balón, niña Flor, el balón El balón, niña Flor El balón, niña Flor, el balón El balón, niña Flor Suben, marquen Marquen, no retrocedan Marquen, niña Flor ¿Por qué Lupe? Vamos Lupe Ahí téngala, niña Flor Marquen, no retrocedan